No sé cómo voy a hacer para poder seguir viviendo, porque nunca me lo imaginé ver a mi hijo salir a las 10 de la noche y me pedía permiso con Danilo, con uno de sus amigos de la vida, para la plaza. No iban a andar en skate porque me dejaron en casa, pero siempre era el skate y rapear. Eso ahí iban a la plaza. A las 2 de la mañana no llegaba, yo viajaba a las 6 y media a La Plata a ver a mi esposo, que está internado allá. Y veo que, como siempre, prendo el teléfono para jugar a los coditos para ver si no puedo dormir otra vez, pero no, no llegaba Gonzalo. Y veo en los portales un accidente en la ruta, ruta 3, kilómetro 111, es la colectora, un autopartido al medio, que es lo que yo nunca me imaginé, pero el corazón me decía que podía estar mi hijo ahí, no sé por qué, no me digan por qué y cuál es la razón. Me desperté y ya no pude dormir más. Por favor, papá, tranquiliate, por favor. Tenemos que estar fuertes, Omar. Cuando veo, me levanto, me preparo unos mates, digo, Gonzalo no está, lo busqué por todos lados, Gonzalo, Dios mío, este fue hecho que no me viene, yo tengo que viajar, lo voy a matar. Cuando llegué a las 4 y media, esas cosas de la vida, más cosas, noticias del accidente, me cambié y me fui al hospital local, que es el que tenemos a una cuadra y media de casa. Paso por la guardia y estaba repleta de gente, no me animé a entrar. Pero pensé ya que estaba mi hijo ahí, me di la vuelta, pasé por un lugar que se llama Loro Bus, me fui para casa, que estaba ahí nomás alrededor. Veo que en mi casa, desde ahí veo, me metí en mi casa, hay una moto con dos chicos, y yo dije, al fin llegó este vago, Dios mío, como me hace renegar los chicos. Les pegué el grito, porque estaba oscuro, y yo, sin los anteojos no veo nada, venían hacia mí, y donde vinieron hacia mí, yo pensé que me iban a robar, yo digo, no anda nadie en la calle. Y me dice, ¿no está en la mamá de Gonzalo? Le dije que sí. Uno de ellos se bajó de la moto, le digo, ¿qué pasó? Gonzalo está en el hospital. Le digo, no me digan qué es del accidente, sí, sí. No sé quién fue el chico, que me abrazó y me llevó hasta el hospital. Y cuando llegó al hospital, le dije que si sabe, que se le llama a la mamá de Gonzalo Domínguez. Y por una mujer policía me pidió documentos, por favor. Pero no tenía nada encima, porque no tenía el documento de mi hijo. Entonces se acercaron los médicos, estaba Sandra, Sonia, se acercaron y, bueno, me acompañaron. Y el pollo le hicieron, que es un compañero, un amigo también. Me pidieron entrar a la sala de... Dicen, si quiere, se anima. Hay dos cuerpos sin reconocer, sin reconocer, porque no tenía identificación. Y le dije que si no sé dónde saqué fuerzas y pedí de entrar a la morgue. Pedí que descubrieran sus piecitos. No quería ver su cuerpo entero. De lo cual me arrepiento, porque ahora quisiera ver entero su cuerpo. Quiero verlo. Con las medias y las... El chin, ya lo reconocí, su calzoncillito, y después pedí de ver la cara. En la cara, bueno, tiene un golpe muy grande. En la parte derecha, en la cabeza, en la silla. Me retiré de ahí, dije que era mi hijo. Con una amiga con Rosita, que es la que siempre me acompaña a todos lados. Fui a mi casa a buscar el documento de mi hijo, que también no sé cómo hice. Y se los traje. Ya había un señor con un papel, donde estaban los cuatro documentos de los niños. Y la borrera de policía científica para llevarlos. A las seis de la mañana llevaron a los cuerpos. ¿Qué es el de Serena? Pero yo ya... No me lloré todo, porque tengo toda mi vida para llevarlo. Te prometí que dos o tres días para que no puedan llevarse en paz. Para que él pueda descansar en padecer. No hay que llorarlo para que ellos puedan. ¿Eh? Dos o tres días. Pero después me voy a hacer fuerte, junto con sus hermanos, su papá, abuelos y su madrina. Mis amigas. El pueblo entero está necesitando explicaciones como yo. Quiero esperar el cuerpo de mi hijo para poder despedirlo. Quiero ver el cuerpo de mi hijo. Veo que creo que es lo que me dice la autopsia. No creo, obviamente, en lo que dicen los policías. No, lo que dijeron los policías, no. Eso creo que ya quedó como que es mentira, es falso. Así que por eso estamos dejando que el fiscal trabaje, que me atendió ayer. Ayer o antes de ayer no recuerdo. Y ya me explicó cómo es este caso. Se encontraron muchas pruebas. Y bueno, y hay mucha gente que se está presentando como testigo. Y eso es muy importante. En esta comunidad no me imaginé tener tanta colaboración de la gente para hasta explicar de lo que vieron. Que lo que vieron es diferente a todo esto. A todo esto que, bueno, lo único que pido ahora es justicia. Dios me va a dar la fuerza para que, yo creo que también la tienen que tener ellos, para que haya justicia.